el poder de las cartas como sea agradecido con el de arriba ya estoy contra yugio contra yugimoto y yami yugiatem estamos lo mismo las grandes mentes piensan igual ándale para que se te quite batalla campal de yang kenpong ok acá está mucho mejor esta mano está muchísimo mejor no manches está very very good ok es un deck de magos lo que me supuse me supuse a base de el avatar que es un deck de magos ok y dragon ball me hace los clasheos muy bien muy bien convoca a la appendix illusion magician efecto de ella bueno descartas una y la ya para convocar agregas a la mano un mago dark magician no si es un dark magician en el nombre un lo agregas un magician rock y agrega ves tres cartas del tope del deck y ves si alguna carta tiene la magia en el nombre o dark magician en el nombre ok me gusta spell book magnífico es magnífico esta de ahí vas a agregar una carta con spell o card o trap card con bueno o monster con black magician en el nombre o dark magician en el nombre y lo agregas a tu mano esa ya está ponchado ok que tenemos aquí tenemos lo siguiente primero que nada ponemos una trampa aquí correcto segundo activamos esta carta tercero activamos peter of million voy a volver a meter a mi pescadito voy a llegar con 1500 voy a llegar con 1500 pero tengo otra carta ahorita la van a ver esa se sube 400 por cada carta que saque fuera del juego y en este caso con 15 son 15 cartas que se van fuera del juego así que va a estar ponchadísimo este sube 100 llega con 1500 me sube 7500 convoco al cráneo no convoco a gred mayu da isa llega con 6000 puntos de ataque atacamos llevamos el efecto de iter of million la remueve boca abajo tuvo otros 500 puntos más tengo como 16000 pego con 6000 puntos me va a deber todavía 2000 puntos más y vamos esta y y ponemos otra carta tiene varias cartas de donde de donde este fregarme en este caso la carta de abajo cada vez que se convoca un mago oscuro que tenga un black magician dar magician en nombre me puede remover una carta en el campo ok se lo compro hace dark hole muy bien pero todas se van removidas y me das 1500 puntos más de vida la tengo 17500 es irrelevante ok agrega un spellbook a la mano muy bien agrega otro spellbook a la mano agrega el libro saca otra carta otros 500 puntos más porque otra carta fue sacada fuera de juego le tengo 18000 va a tirar el personaje y se van dos cartas nuevas se van otros 1000 puntos de vida tengo ahora tengo 19000 puntos de vida tiene que meter algo para romper mi juego abajo si no esto se le va a joder sinceramente se le va a joder porque cada vez me voy a subir puntos de de vida en el turno nada no tenía nada en la mano 2 llamo a mi fairy tale luna llama otra igualita no se me cerró el software ya iba ganando vamos a subir eso te odio con a mi vamos a ver si con la actualización lo agrega íbamos ganando íbamos ganando me hackearon hombre se fue con la victoria el muchacho pero bueno por lo menos no lo tomo a mal no lo tomo con enojo ni nada por el estilo pero si es un problema que deben de arreglar esperemos que lo arreglen ah mira nos tocó otra vez con super kai vamos dale 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 calor soy tu oponente pero ya sabe como está mi estrategia mi oponente ya sabe como está mi estrategia y yo también ya sé que trae ok voy primero hasta con la misma persona y match ok que tenemos aquí no tenemos nada mala mano peor mano el primer duelo que haya tenido en este en este a él si le salió algo chido agrega un spellbook agrega este monito y ahora si él va a andar con cuidado pero por lo menos no sabe que yo tengo twin twister y con twin twister puedo destruirle su estrategia de abajo me puede ganar ya esta vez lo más seguro porque ya sabe lo que lo que yo tengo si le sale la maga ya empieza lo bueno por parte de él y este y empieza a mover la baraja al círculo ok se lo podemos destruir y y ya sabe hola empty soul que onda bien 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 andamos muy bien agregó un mago ok las otras las acomodó top del deck si no me equivoco lo que hace gira el mago ah para llamar a maga ok ok sabemos que ya tiene un dark hole agrega el segundo mago uff el mago de abajo nos los vamos a shingar rampa ok ok el mago del cementerio nos los vamos a así de simple amiguito como estás un besito como te va tiene un mago vamos a ver que tiene abajo que no tiene abajo yo no tengo realmente nada para atacarlo no tengo nada para atacarlo vamos a ver que dictan las próximas cartas porque realmente uy papá que buena eh te agrega buenísima tenemos que tirar esto va a destruir todos los que tengan nombre mago oscuro que creo que ese también va podemos juego el oponente tiene que empezar de cero de nuevo para hacer todo tiene un mago oscuro una mano agrega agrega otro círculo van dos dos de tres que puede tener en el deck se lo va ok tiene que remover un dark va a remover a un mago la maga oscura oh tiene un deck trae una maga oscura en el deck mi deck de magos no trae una maga oscura a mi me encantaría ponerla pero pues creo que no va pero está muy bien supreme kai muy bien tuvo dos cartas ok carto para llamar a la otra maga ok agrega el tercer mago oscuro ya están los tres en juego uno en el fuera de juego otro en el cementerio y otro en la mano creo que este va a ser el último combate de la noche ya para irnos a facebook y youtube para para este porque si no estamos tardando aparte que el otro combate ahí lo tenía ahí lo tenía lo tenía sobre las cuerdas pero no se dejó ok ok voy a agregar un pel moviendo dos lo pone boca abajo perfecto para que no sepa dónde está mi turno voy a hacer esto y yo digo que no me gusta esta este se ve feo las otras dos cartas son son irrelevantes una debe ser la que agarró la mano y la otra pues la otra no no tengo nada estoy jodido estoy en la popó estoy completamente en la popó estamos empatados pero yo estoy en la mera mera popis esa carta en el cementerio una horrible carta sinceramente ya me puede negar efectos necesito que me salga una carta para robar necesito una carta para robar se tributa con la mano quiere el círculo obviamente apenas su turno yo pensé que estaba en su turno ok correcto buen 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 combo estaba en mi turno y activó los efectos terminando en face empezando su main face stand by face bueno ahí está la tercera el tercer círculo lo interesante es que tiene 16 cartas en ah no ok digo 16 cartas 15 cartas en el deck sabe que estaría chido un un este no tan rápido ahora si no tan rápido ok va va a ser sincronizada va a ser un toner no no puede ser sincron puede ser un link está pensando está pensando está pensando no tengo exodian este deck no de hecho no tengo un deck exodian a ver si no le marca error a mi oponente ahora que me marcó error a mi debe estar viendo el el extra deck donde están las fusiones y eso debe estar viéndolo nada interesante no encontró nada dice que este turno no me atacara no me puede atacar en ese turno tampoco que lo que lo que sea entonces no Sin kuribo Ahorita ya estoy en En a popó Él tiene las de ganar Literal Él tiene las de ganar Nada que hacer La batalla anterior La tenía Tenía completamente No puedo creer que marcara error El error del diablo Esperemos que se solucione Eso se solucione Tenemos que aceptar la derrota Como caballeros Caballeros del Zodiaco El oponente debió haber dicho Agradecido con el de arriba Rock Trading Card Game Thank you For the follow Que buto Black Magician Girl La visca Que fea animación le dejaron Adiós amiguito 0 Vegas 4600 Total Uh, ya llegó ya llegó ya está aquí lástima no me voy a poder subir los puntos que quiero porque no tengo nada con que subir en puntos de vida tendrá un mirror force o algo por el estilo skill drain oh ese está muy muy bueno ya ya me jodió con esta carta me jodió todo el juego pagas mil y me niega niega todos los efectos de los monstruos todos los efectos todos nada que hacer me ganó la lástima lástima por el combate anterior pero son cosas que pasan no quería arriesgarse lo hizo muy bien en riesgo mejor ya que me que me mate ah no mira si lo activa oh aguanta un turno más caballeros aguanta un turno más esto se puede decidir o no en algo si me sale una carta que ando buscando la podemos librar estoy seguro que debo tener tres ¿verdad? debo tener tres dime que sí doce cartas nani sore ¿qué estás haciendo muchacho? ok termina turno aguanta un turno más aguanta un turno más tengo por el espantapájaros este mugroso aguanto un turno más y aguanto los once turnos gano va a ser difícil 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 completamente aguantar once turnos nada ya nada completamente derrotados caballeros ya nada hay que hacer ya no me salvó el corazón de las caras nada que hacer nada que hacer nada que hacer ¿eh? 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 ¿nani? ¿eh? dejó que pasar el turno ok me dio un turno más ok quiere derrotarme con el mago que elegante que elegancia que elegancia la de Francia llama el mago muy bien te lo compro un buen ente a veces la arrogancia te puede llevar a cosas malas sinceramente ahí está ya reí otro mago mírame quiso quiso meter magos ok ok esperemos que su arrogancia no 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 lo perjudique ¿no? ahorita por lo menos este turno nos los llevamos y vamos en el siguiente turno necesitamos un milagro del señor con el de arriba el mi oponente va a decir ya muérete ya muérete ya muérete ya muérete ¿qué estás haciendo? ¿qué chingados estás haciendo? está lleno su campo ¿qué estás haciendo? aguanto todavía un turno más pero vamos a hacer esto nada más para para que tus magos estén fuera no los quiero ahí no los quiero Aguantaré turno No aguantaré turno Le quedan 8 cartas Le quedan 8 cartas Le quedan 8 cartas Muy bien El efecto de la carta de abajo Quita un mago Y se duplica Ahí la cagué Casi logramos la batalla Ni modos La derrota Era casi inevitable Ya ni me acuerdo cuantas cartas me quedaban Pudimos haberla ganado Creo yo Pero la pudimos haberla Estaba preguntando que quería hacer Quería hacer Pero bueno Ni modos Muy buena Muy buena Nada mal Quedamos muy muy bien Este Muchísimas gracias por acompañarnos 8 cartas Le quedaban 8 cartas Ah sabes Ah y le hubiera puesto el otro Y hubiera puesto la otra carta En modo de defensa Bueno ni modos Ya para la otra la veremos Nos vemos en YouTube Este No Exodia no es todo En el juego ahorita Exodia es muy vencible Es muy 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 fácil de vencer Ya Enfrentamos contra un deck de Exodia Y le ganamos Fácil Facilísimo Facilísimo Pero bueno De momento nos despedimos Ya son las 9 Wow Tan tardamos mucho